En el día de hoy vamos a hacer un procedimiento, es una microdemaboración. La microdemaboración no es más que una técnica muy utilizada en el mundo moderno, es una de las cuatro primeras técnicas utilizadas en la cosmética, sobre todo la cosmética preventiva. Es un procedimiento mediante el cual el paciente adquiere beneficios para su piel, para mantener una piel joven, saludable, suave, luminosa. En condiciones que se buscan hoy en día, sobre todo, para mantener la belleza que se necesita para emprender las actividades cotidianas. Un beneficio importante de la microdemaboración es precisamente que es un procedimiento indoloro, un procedimiento que no deja consecuencias importantes. La persona puede reinsertarse enseguida a sus labores cotidianas. Inicialmente el proceso comienza con la aplicación de una leche limpiadora, que es muy importante escoger los productos acorde al tipo de piel de la cliente para poderle dar todo el beneficio que realmente requiere este proceso. Vamos a trabajar esta leche limpiadora para quitar todo el resto de contaminación que venga de la calle, algún resto de maquillaje que la paciente traiga. Y después se aplica un tónico, un tónico con iguales características que la leche que usamos anteriormente, justamente para equilibrar el pH cutáneo y poder refrescar también esta piel. Posteriormente aplicaremos una crema o sustancia que nos sirve para exfoliar, es decir, una exfoliación enzimática, para poder remover, ayudar a desprender todas aquellas estratos de células muertas y otras impurezas que queden algo más profundo y así nos faciliten el proceso de la microdemaboración. En el día de hoy vamos a usar la microdemaboración con puntas de diamante, que no es más que esta plumilla que actúa por un mecanismo de succión al vacío, se prende por acá y comienza a aparecer una aspiración. Se comprueba que está, es decir, la presión que nosotros requerimos para no dañar la piel, teniendo en cuenta las características propias del rostro de la paciente y procedemos entonces a desplazar por la cara, siempre en sentido ascendente, de manera lenta pero constante por todo el rostro y esto va a ocasionar entonces que se desprendan todos los estratos y todas las células muertas que están en la parte superficial de la capa córnea. Esta micro pues no deja, es decir, cuidados especiales después a no ser el uso del protector solar que es muy importante, es decir, que la persona puede reinsertarse nuevamente a sus labores, puede mantener su estilo de vida normal. La microdemaboración es más que una enfoliación mecánica que existe en dos tipos, está la microdemaboración hecha a través de los microcristales de aluminio y la microdemaboración hecha a través de cristales de diamante, que es la llamada punta de diamante. La piel está limpia, desprovista de impureza, el poro está en condiciones óptimas para poder absorber cualquier nutriente, ideal para aplicar después, por ejemplo, secciones de ultrasonido con determinados productos que pueden ser ricos en colágeno, en elastina, se le puede aplicar para mejorar, sobre todo en aquellas pieles maduras, pieles que ya requieren de un cuidado más especializado o más priorizado, en dependencia de la edad, porque eso es importante, la piel se trata en dependencia de sus características propias y la edad que tenga la paciente. No todos los procedimientos son ideales para cualquier edad. Ahora ya tenemos la primera parte del proceso, ya se aplicó todo lo que es la limpieza y el escroche de la piel y procedemos entonces a hacer la microdemaboración. Usamos esta punta ideal para trabajar el óvalo facial. Esta la utilizaremos más tarde para el contorno de ojos. Siempre se debe hacer una ligera extensión, es decir, soporte para evitar que haya succión inadecuada y pueda dejar alguna marca en la cliente. Este proceso deja un enrojecimiento, pero es un enrojecimiento que se desvanece en un proceso de aproximadamente una o dos horas, bien tolerado para la paciente, pero que justamente es ese enrojecimiento lo que nos da la medida del beneficio que está adquiriendo la piel y el aumento de la microcirculación por el aumento de la temperatura local. El desplazamiento de la micro debe hacerse en tramos cortos para lograr un mejor efecto de la misma. Ahora para finalizar se le aplica un poquito de protector solar, que este protector solar debe oxilar entre una protección de 30 a 45 para poder cubrir todo el espectro de ondas ultravioletas A y B, pero que además es un elemento importante, cuidado primordial para después de realizar una microdemaboración en la protección solar. Ahora y en los días sucesivos a el procedimiento, pero de manera constante, de manera responsable, porque si no cuidamos y tenemos la protección solar podemos entonces favorecer la presencia de nuevas manchas. Ya que yo me hice el micro hoy, yo quería saber cuándo puedo hacer la próxima sesión para no esperar tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Bueno, la micro se recomienda realizarse entre los 10 a 14 días, incluso hay quienes plantean que hasta 21 días, pero todo depende del tiempo de recuperación de la piel, porque es importante que esa pieza se recupere para iniciar de nuevo el proceso y nunca antes de los 7 días, pero si lo puedes hacer perfectamente entre los 10 a 14 días lo puedes repetir. Ok, porque la última sesión me quedó súper bien y no se me gritó la piel ni nada, me quedó súper bien, me quedó suavecito, entonces yo quería ir avanzando para quitarme las manchas. Yo me fijo en el cambio, no solamente al día siguiente se nota, pero aún más al pasar de los días y las semanas, tú te das cuenta que la piel está más suave y más como más clara, se te va añadiendo las manchas, porque yo sí tengo muchas manchas viejas de acné y eso, se van aclarando poco a poco y me sale acné menos, es más difícil que me salga menos, inclusive que yo no me cuido tanto la piel y como que me protege un poquito más. Claro, porque la piel, al eliminarte todas las sustancias tóxicas que tienes ahí, todo el acúmulo de impureza, te libera el poro para poder hacer su intercambio adecuado fisiológico de la piel, pues entonces todo eso hace que tengas una piel mucho más limpia, más luminosa, pero acuérdate que dijimos todos los beneficios que hay, no solo aquí arriba, sino por debajo de esa piel que tú ves, se están activando una serie de procesos que hacen, es decir, que ayudan, que influyen en que tu piel se muestre de la manera como tú la ves. Si te decides a combatir el envejecimiento prematuro, a lucir cada día una piel más bella, suave y luminosa, pues no esperes más, visítenos aquí, a MyCosme de Sorgere, donde tenemos su solución, a 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 ¡Gracias!